Miércoles 14 de junio del año 2023, en la Plaza Carabobo de Caracas, estación del metro. Vamos a la fiscalía, donde hay un acto de protesta por los trabajadores y orden detenidos. Lo repetimos, exigimos la libertad inmediata de los trabajadores de SIDOR y de todos los trabajadores por luchar. ¡Libertad! 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 Ángel Arias, trabajador del ingenio del trabajo y militante de la LTS. Una cosa más que hay que plantear, compañeros. Desde acá, denunciamos que se les pretende imponer la carátula de terrorismo. Los compañeros que fueron detenidos días atrás, los van a presentar en tribunales de Adesquí de Caracas con la idea de acusados de terrorismo. Ese es el latiguillo del gobierno. A todo el que se le ocurre exigir sus derechos, o le ponen la fulana ley contra el odio, o le ponen la acusación de terrorismo. ¿Y cómo Carrizo se llama entonces a un gobierno que pisotea a los trabajadores y que pretende que cuando el salario no nos alcanza para comer, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? ¿Cómo coño se llama a un gobierno? ¿Cómo se le puede llamar a un gobierno que si el salario no nos alcanza para comer, para vivir? Entonces nos criminalizan por protestar. ¿Qué se supone que hay que hacer, carajo? Hay que pelear, hay que seguir luchando, y por más difícil que sea, aquí estamos en pie de lucha, solidario con los compañeros de Guayana. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio Público? ¿Qué respuesta ha dado el Ministerio Público? Por la pregunta sobre el Ministerio Público. Lo que estamos aquí, estamos porque hay que exigirle al Ministerio Público que haga lo que se supone que debe que hacer. Más allá de que se abriguen o no expectativas en que lo vaya a hacer, hay que exigírselo. Ese es el punto, estamos aquí exigiendo eso. Hasta ahora, lamentablemente, el Ministerio Público ha demostrado que se hace parte de esta política. Porque si el Ministerio Público hiciera realmente cumplir las garantías democráticas y los derechos democráticos, los trabajadores estarían ahorita siendo defendidos por este Ministerio Público y eso no está pasando. Sin embargo, tenemos que exigírselo porque es su deber. El Ministerio Público forma parte de la represión. Buenos días, compañeros, compañeras. Miguel Ángel Hernández, de la corriente sindical Secura. No voy a insistir en lo que los compañeros ya han venido planteando, que todos conocemos. El carácter altamente represivo, autoritario de este gobierno, que restringe la libertad democrática, que impide la protesta obrero y popular. Este gobierno de falso socialismo, que no solo utiliza el engaño, sino también la represión para tratar de disuadir la protesta que está creciendo, que desde el mes de enero, encabezada por la docente, los docentes, se ha venido dando en todo el país. Yo quiero referirme, como militante de esta corriente, la corriente sindical Secura, a un aspecto que creo que es importante, que es que hay que darle continuidad a esta pelea. No basta con salir a la calle. Hay que pelear, efectivamente. Hay que seguir movilizándose. Pero tenemos que organizarnos. Los compañeros hoy en SIDOR necesitamos que se organicen en comité de base, en asamblea, en el portón 3 histórico, portón de lucha de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, y de Guayana, se conformen democráticamente al comité de lucha. Eso es lo que estamos planteando también en el sector petrolero, porque el gobierno lo que quiere es, con la represión, intimidar y liquidar la protesta que también está creciendo en el sector petrolero. Hoy, en este momento, están movilizados los compañeros allá en el estado de Suátegui, movilizándose desde la refinería hasta el Teogénico de José. Es una demostración de la fuerza y de la movilización. Pero tenemos que organizarnos. No basta con salir a la calle. No basta con hacer esto. Tenemos que organizar comités de base. Los compañeros tienen que formar, en el marco de la más amplia democracia, en asamblea, comités, para seguir la lucha, para garantizar que se cumplan los objetivos que se están planteando, para garantizar que lo que se logre con la movilización se cumpla, porque la lucha que están dando hoy los ciudadanistas la comenzaron antes y no se cumplió porque los engañaron con una mesa de trabajo que no funcionaba para nada y que lo que hicieron fue engatusar a los trabajadores. Y eso hizo que la protesta hoy y de luego se pusiera en el tapete porque no se cumplió, porque no hubo organización que garantizara que se cumpliera todo lo que se había discutido y se había acordado con el gobierno. Por eso es fundamental que junto a la movilización, a la lucha unitaria, que se incorporen todos los sectores laborales guayanas y que esto que está hoy aquí se profundice, crezca, pero también es necesario que los compañeros se organicen en comités de base democrático para seguir la lucha, para seguir la movilización y derrotar el paquete de ajuste capitalista del gobierno. Ok, buenos días. Mira, compañero, yo creo que... Hola, mi nombre es Karina Molina, yo soy dirigente del Magisterio. Mira, compañero, yo creo que es importante que nosotros tomemos la respuesta que la política de este gobierno tiene que ver fundamentalmente con callar a el sector de los trabajadores, porque el temor es que sean el sector de los trabajadores hoy en día los que se movilicen, los que den, ¿cómo se llama?, a la par con la lucha por la salida de estos señores que nos gobiernan. Señores, es el gran temor que tiene hoy el régimen y por eso nos vemos y vemos la expresión de que los compañeros de Exidor fueron, este, ¿cómo se llama?, se lo llevaron preso, porque estamos en presencia de una política que busca acallar, que busca lo más que se pueda frenar la lucha y frenar la gran efervescencia que pueda haber en este país en la lucha por salario, en la lucha por mejores condiciones de vida en este país. Por lo tanto, señores, sabemos, y para nadie es un secreto, que estos compañeros van a ser presentados frente a un tribunal que no solamente va a servir para que sean los verdugos de estos compañeros, sino que también han servido para criminalizar, para levantarles falsos testimonios y que expediente a estas personas que han luchado a lo largo de todos estos años por mejores condiciones de vida, porque para nadie es un secreto, compañeros, que este pueblo aborrece quienes nos gobiernan. Señores, y por eso, cualquier expresión que tenga que ver con la lucha de los trabajadores, de las mayorías más desposeídas, ahí veremos la criminalización, ahí veremos la persecución, ahí veremos la persecución de parte del SEBIN, porque para nadie es un secreto. Nosotros que hemos sido dirigentes a lo largo de estos años, que todos los días hemos sido perseguidos, investigados por todos estos organismos de represión de este Estado, de este gobierno, porque no quieren que en este país se termine de organizar, se termine de unificar en una gran fuerza para que les exija la salida. Ese es el gran temor. Por lo tanto, por todas esas pequeñas expresiones que hay de lucha, que hay expresiones de exigir lo que nos corresponde por derechos, es acallada, es criminalizada. ¿Por qué? Porque hay ese gran temor. Por lo tanto, señores, no debemos callar, no debemos dejar de lado la importancia que tienen estas circunstancias. Es una expresión, señores, de una bestia que sabe que este pueblo se sabe perdido, se sabe ilegítimo. Y por eso vemos lo que vemos hoy en día a nuestros compañeros, que no solamente son cualquier trabajadores, son los trabajadores de la empresa juásica. O sea, estos señores no solamente están defendiendo su salario, sino que están defendiendo la soberanía de nuestro país. Hoy que para mí es un secreto, que van a destruir las empresas juásicas para después entregarles a precios a gallina flaca. Para seguir entregando nuestra soberanía, para seguir destruyendo el aparato productivo de Venezuela, lo que alguna vez fue emblemático. Hoy en día se encuentran en el piso. Entonces no contento con eso, es meter a la gente en prensa.